muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos tengan todos y cada uno de ustedes todos los que están ahí atrás de pantalla o más bien en frente de pantalla ahí en sus hogares en el trabajo donde quiera que estén si vas manejando lo que sea donde quiera donde quiera que nos esté escuchando más cordiales saludos para todos ustedes pues hoy es viernes viernes de historia viernes de de la caguama a cuánto no nos brilla no nos brillan los dientes cuando decimos caguama y bueno pues a muchos a otros no otros hacen la cara de que otra vez viernes bueno este hoy es el viernes de historia ustedes lo saben gracias a todas las personas que que han estado aquí con nosotros siguiendo la historia de nuestro bello pueblo monte escobedo ya tres ya vamos para cuatro años con esta historia todos los viernes bueno casi todos estamos compartiéndoles algo algo siempre estamos con ustedes llevándoles hasta sus hogares hasta sus trabajos a donde quiera que nos estén escuchando algo algo de nuestro bello pueblo monte escobedo o saludando a la gente o felicitando en sus cumpleaños ya tenía mucho que no felicitaba a la gente sus cumpleaños ahora vamos a mencionar a unos que no debe ser muy muy de mucho gusto escuchar que los feliciten en su cumpleaños o o saber que cumpliste es un año más pero bueno como quiera a nadie yo creo que nos gusta cumplir años pero es bonito es bonito o simplemente pues si si ajustamos un año más pero todavía falta recorrerlo o sea más bien tenemos que dar gracias cada que ajustamos un año más de vida tenemos que dar gracia por el todo el año pasado que lo disfrutamos al 100 que pasamos ese brinquito ahora vamos ya dimos un brinquito ahí ahora vamos a ver todos queremos librarlo y ojalá que sí libremos ese año más pero como quiera hoy vamos a saludar a y a desearle feliz cumpleaños a maricela sevilla cepeda que ayer jueves estuvo de cumpleaños el 14 de agosto también estuvo de cumpleaños el primo sammy rogles dengar colorado nombre yo miré las noticias había un desfile de carros había muchas tamborazos tocando ahí por la calle yo no sabía por qué era por el cumpleaños de sammy rogles hace tres días también cumplió años saludos luis ribera hoy 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 16 de agosto está de mantener largos a miguel quirós allá por la hacienda fanta teresa seguramente mañana va a estar humeando ahí van a estar las señas de humo no se asusten no va a ser un incendio va a ser que miguel quilos tiene su media vaca allí en el asador y va a ser humo de que va a estar haciendo su carnita asada así es de que si miran la seña de humo en vez de asustarse llévense una unas cervecitas unas suditas lo que sea y traiganle para allá porque ahí va a estar ahí va a estar hondo va a haber celebración y ya este sábado jesús torres martín carlos también erica garcía reina miranda sánchez cecilia el domingo neno salas el domingo cristela hernández también este domingo y ahí la dejamos ok le saludamos bueno y jr ángel el lunes también cumpleaños fernando apuesta márquez saludotes y también hay por el barrio de como se llama su barrio de veras nano allá por el tal libramiento para ir para para no pasar por montescovelo viniendo a la arena allá para aquel barrio también si miran humadera ya saben lo mismo lleven sus cervecitas sus suditas o algo y caiganle porque ahí va a estar la humadera fuerte bernardo robles también va a estar de manteles largos bernardo arriola betty álvarez falco el jueves y ahí la dejamos ahora sí porque porque para para el viernes hay dos tres que cumplen años así que un bendecido cumpleaños para todos y pues recuerden amigos que si quieren que le saludemos por ahí a alguien mandamos un comentario aquí en el facebook y felicitamos a quien esté cumpliendo bueno vamos a a saludar a unas personas que nos estuvieron comentando bueno vamos a saludar a marta briones que ella me me agradeció por haber grabado por ahí un vídeo de la de una quinceañera que hubo el veinte de julio en nuestro pueblo Montescovedo y me decía espero que nos comparta más videos de esa fiesta queremos llevarle a a nuestros abuelitos tus abuelitos o sea al asilo de ancianos queremos llevar una despensa entonces toda la gente que tenga buen corazón y que nos quiera apoyar que la gente que nos apoyen mencionaremos su nombre si ustedes gustan y si no no los mencionamos este comuníquese conmigo aquí en facebook Leonel Kenia Robles para si son gustosos de apoyarnos con algo como les digo para llevarles una despensa al asilo de ancianos el dinero que yo vaya recibiendo pues yo todo lo voy a ir mostrando así como lo hemos hecho en las rifas cuando llevamos despensas cuando llevamos una andadera una silla de ruedas o así a las personas así mismo vamos a ir mostrando todo nosotros no nos quedamos con nada pero entonces hacemos la cordial invitación pues y me acorde de esto porque una persona de ahí de me acaba de comentar por cierto saludos para Elvia Barajas que ella es de por allá de la laguna grande que está radicando en otra en otro estado de los titirianites pero como quiera ella me dice que ella quiere aportar algo ya estuvimos platicando acá por facebook entonces ya bueno esperamos que que si nos 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 cumpla con lo que nos dijo ella quiere apoyar pues ahí para llevar una despensa entonces pues ahí los invitamos amigos acuérdense que ahí en el asilo de ancianos pues se ocupan algunas cosas como como si no han visto el video el último que subimos de ahí que ahí les dejo la información ahí para que vean el nombre de ese video y el número para que se lo quemen y ahí ocupan a pues en primer lugar como le dije a esta señora como esta señora Elvia en primer lugar ahí ocupan de estos impremiables que son impremiables son a unos zules como unos forros que se ponen en la cama para como las personas mayores es que así es muchas gente ya no sienten cuando ocupan hacer del uno y así no más pues no más en la mañana amanecen empapados entonces se necesita mucho esos esos zules y se ocupa también pañales algunos bueno esas son las primeras dos cosas que se necesitan mucho ahí y y no es también de que se estén necesitando así muchos de urgencia porque la mayoría de asilados que están ahí sus familiares o los que ya los que ya de este están como jubilados que ya tienen la edad pues o sea sus familiares pagan ahí los que ya están jubilados pues también reciben un dinero y el dinero que que entra ahí pues ahí se gasta entonces no es de que que ellos estén necesitados de eso es lo que nosotros hacemos es un regalo es un regalo que se hace o sea va a haber un momento que no no hay las cosas se acaban de repente los pañales se acaban de repente o o algo se acaba de repente y con ese regalo que nosotros hacemos pues ahí la allí agarran y y nunca les falta nada entonces ahora también el DIF ahí los ayuda y hay mucha gente que que también va y apoya entonces bueno si quieren ahí mandarles un regalito a la a los asilados comuníquense conmigo pues y y la mera verdad que a mí me gustaría para no batallar tanto a mí me gustaría que fuera efectivo estaría más mejor y así podemos comprarles más cosas de la manera que nosotros le hacemos ahí es de que nosotros vamos al asilo cuando ya tenemos el efectivo vamos al asilo preguntamos qué hace falta nos dan una lista y lo vamos a la tienda a surtirnos así es de que bueno este ya se hizo largo pero ahí les encargo amigos y vamos a compartir algunas fotografías ahora vamos a compartirles del libro número 2 anteriormente les estaba compartiendo del número 1 pero pues son fotografías que ya les compartí pero también hay mucha gente nueva por eso de que compartimos del otro libro pero bueno en esta ocasión vamos con el libro número 2 que creo que está más interesante para muchos que estar leyendo las anécdotas a mí me gustan mucho las anécdotas las aventuras que vivieron nuestros antepasados pero bueno algunos no les gusta pero como quiera vamos a estar compartiendo de todo ahora vamos a a compartirles pues estas fotografías y la fotografía número 1 es que dijeron ya ahora ahora no nos echó se denata vamos a la tienda mientras nos quedaron en la tienda entre las habitaciones se denata en la tienda la tienda la tienda de las habitaciones de las habitaciones que nos quedan en la tienda Es un desgoberto y por eso hoy entró He estado en Zacatecas en una cierra pequeña Puso Dios aquí ustedes Y me enamoró su carnero para cultivar sus flores Y que fueran mías también Padrito y hermoso les pido no abandones Este fue el grito que Dios nos regaló Tan imponido que nunca de los nunca Y un poquito de rumbo a sus padres y color Bueno pues después de la serenata vamos a Con la fotografía número uno Y es de De un señor llamado Maclovio de la Torre Márquez Y su hija Margarita de la Torre Valenzuela La mamá de Margarita La señora María de Jesús Valenzuela Márquez Sus hermanos De Margarita Miguel Y María de Los Ángeles Hermanos de Don Maclovio Don Luis Don Tobías Don Iadomitila Y Don Rosendo Hijos de Hijos de Margarita Y Pedro Robles Barragán María Dolores Gabriel Pedro Gudelia Y Maclovio El archivo es de La señora Margarita De la Torre Valenzuela Ahora vamos a Vamos a compartirles La fotografía número dos Pero ahora vamos Ahora vamos a decirles De quien es el archivo Para que le vayan tanteando De que familia vamos Hablar El archivo es de la familia Camacho Márquez Se trata de Donia María Guadalupe Ulloa Sánchez Y su esposo Don Nicolás Toribio Casas Los niños María Guadalupe José de Jesús Camacho Ulloa Hermanos De Chilo Camacho ¿Quién será Chilo Camacho? Coméntale Si conoces A Chilo Camacho Bueno Este fotografía número tres Es de De izquierda a derecha Ah El archivo es de la misma familia Camacho Márquez De izquierda a derecha María Ascensión Ulloa Félix J. Félix Camacho Rodríguez Y Antonia Ulloa Márquez De Camacho Los niños María Guadalupe Y José Camacho Y José Camacho Ulloa Gonzalo Hijo de María Ascensión Y Teresa Camacho Ulloa En brazos De su mamá Y Chilo Aún no nacía Ok De la misma familia Camacho Márquez Es Isidro Camacho Ulloa Hijo del señor J. Félix Camacho Rodríguez Y la señora Antonia Ulloa Márquez Su esposa Eva Márquez Del Real Hija del señor Guadalupe Márquez Del Real Hija del Hija del señor J. Guadalupe Márquez De la Rosa Y la señora María Trinidad Del Real Venegas Aquí Isidro Y Eva Con sus Pequeños Hijos Adán Y Eva Muy bonito Muy bonito De su parte De sus papás O sea Don Chilo Y la señora Eva Haberle Puesto a sus hijos Adán Y Eva Bueno Vamos a continuar Con otras fotografías En otras fotografías Hay medias borrosonas Ya van a ser fotos Muy antiguas Dice de izquierda A derecha Sentadas Al Alta García Alta Gracia Acosta Acosta Y donde a Paula Toribio De Reyes De pie Carlota Reyes Toribio Y su hermana Antonia Reyes Toribio Desconocemos El nombre De la niña Que estaba ahí Dice Carlotita Una maestra Muy Apreciada Que Atendía De manera Particular En el Kinder Al cual Seguramente Muchos De los niños De Montescobero Acudieron Bueno El archivo De la familia Reyes Vázquez Otra fotografía Media Mediaborrosona Es de Doña Paula Toribio Su hijo Lauro Reyes Toribio Y Margarita Vázquez Esposa De Lauro Hijos De este matrimonio Felipe Salvador Salvador María del Rosario Hilaria Jesús María del Carmen Lorenzo Carlos María del Socorro Y Lauro El archivo De la familia Reyes Vázquez Bueno Vamos con otras Dos fotografías Y esto va a ser Lo Lo de este Viernes 16 De agosto El archivo Es de la familia Reyes García Esta fotografía Es más reciente Familia Reyes Disfrutando Del paisaje Montescoverense Don Lauro Y Don Eliseo Reyes Toribio Luis Reyes Romero Arcadria González De Reyes Carmen Reyes Vázquez Y su esposo Joaquín Aguirre También estaba Yolanda García De Reyes Y su esposo Eliseo Reyes Acosta Las niñas América Reyes Del Real Y Corina Reyes Las señoras Soledad De la Torre De Álvarez Y María De Los Ángeles Rivas De Reyes J. Guadalupe Reyes Álvarez Y Felipe Reyes Vázquez Estaban Disfrutando Un día De Campo Después De Haber Comido Los sagrados Alimentos Ya reposando Ahí Se tomaron La foto Del recuerdo La última Fotografía De izquierda A derecha María De Los Ángeles Felipe Ana María Y Manuel Reyes Acosta De pie María Fermina Álvarez Muñoz Esposa del señor Eliseo Reyes Toribio Don Teresa Reyes Toribio Y su esposa Altagracia Acosta Acosta El bebé El bebé De José Reyes Acosta Quien Fuera Esposo De Erlinda Díaz Montoya Eliseo Mejor Conocido Como Chepin Aún No No Nacía Bueno Pues Con esto Hemos llegado Al final Gracias a todos Los que llegaron Al final De este Vídeo Gracias Gracias Y Pues Mañana Vamos a Compartirles Un video De una familia Que ha mantenido Su negocio Ya por Treinta y tantos Años Si es de que Pendientes con el video Ya lo tenemos Ahí Que está En Como se dice En Pues Como que Próximamente Sale ese video Escuchen Toda la historia Ya está bonito Cuentan desde que Comenzaron su negocio Hasta ahorita Hasta la actualidad Entonces Ah Y Para el Domingo Vamos a compartirles Un montón De De videos De Del coleadero De la inauguración Del rancho Que ahorita No me acuerdo El nombre Pero De un coleadero Que está aquí En Lingo Kansas Así es de que Allá Los esperamos En Lingo Kansas Este Sabadito 17 De agosto Se va a poner Bueno Viene una banda De Jerez Y se va a poner Buenísimo Ahí estamos Amigos Bendiciones Y se va a poner Y se va a poner Y se va a poner Gracias.